Esta es la imagen en Villa Fiorito, está llegando el cuerpo del pibe que viajó a Santa Fe a buscar una moto que había comprado por Facebook y encontró ahí la muerte con un tirón a nunca. Y esta conmoción popular tiene que ver con que era un chico muy querido, fíjense su propio hermano que vio como lo ejecutaron a Lautaro justo cuando estaban por hacer la transacción y se daban cuenta que era un fraude. Lo fue a buscar con su papá para traerlo sin vida, los engañaron para robarles. Desde arriba se ve el dolor, se aprecia el dolor Germán allí en Fiorito, acaba de ingresar el cuerpo de Lautaro. Sin duda es el momento más difícil para esta familia, para este barrio que está de luto, porque así está Fiorito hoy, de luto, un artista en potencia, un chico de 22 años que soñaba con trascender los límites de este barrio humilde y llegar a ser popular con su música. De hecho, el último video y el último tema lo presentó el sábado antes de viajar a Santa Fe a buscar ese otro fanatismo que tenía él, que eran justamente las motos. Le gustaba mucho la música y también le gustaban las motos y por eso viajó estos 400 kilómetros con la ilusión de reponer esta moto que le habían robado. Viajaba por eso, porque hace unos días esta moto que tenía se la habían robado, entonces él compró o al menos empezó una transacción por Facebook y después en el medio de este acuerdo llegó la desgracia, esta emboscada que terminó en su muerte. Y acá vemos a un montón de amigos y de seguidores que vinieron a acompañarlo con este folclore que mezcla música urbana con las motos. Se escuchan de fondo los sonidos de sus canciones, de los temas que él presentaba en cada actuación que hacía aquí en el barrio, en los colegios, en aquellas situaciones que se organizaban para juntar dinero. Pero Lautaro, Lato estaba siempre presente, por eso todos sus amigos, todos sus seguidores dijeron también que iban a hacer lo mismo en este momento tan difícil para despedirnos. Germán. Con su música, con el ruido de las motos y con su familia en un profundo dolor, Cris. Una familia muy querida, trabajadora, que contaba a su papá que habían hecho mucho esfuerzo para que sus hijos fueran a la universidad, para que sus hijos progresaran en la vida, que eran chicos sanos y que él tuvo la intuición y le dijo no vayan a Santa Fe, las cosas ahí no están bien. Y después terminan encontrándose con esa confirmación del miedo paterno en una escena desastrosa porque los emboscan y no les dan chance a nada, le tiran de atrás. De hecho, 15 días estuvo Lautaro tratando de convencer a sus papás para que lo dejaran ir. Finalmente, su hermano lo acompañó con otra pareja para que no fuera solo, porque él quería ir en colectivo directamente a buscar la moto que tanto quería. Y en ese viaje, en esa ilusión, en esa idea de volver, llegar acá con la moto, grabar un nuevo videoclip mostrándola, porque eso también es lo que quería hacer. Bueno, llegó este momento que no fue el primero, atención con esto, no fue el primero porque ya le vamos a comentar y a contar justamente los antecedentes que tiene esta banda de otros ataques similares también en Santa Fe. Nos quedamos con el sonido, Germán, y una toma desde el aire para entender qué es lo que escuchamos. Por un lado, pongamos el plano de arriba. Por un lado están el sonido de las motos, su pasión y a la vez los cánticos de su música. Un pibe de Fiorito, un pibe con arte, un pibe de una familia laburadora que soñaba con salir de ahí con qué, con su música, representativa del barrio. Como ocurre hoy en innumerables lugares donde la música urbana se transforma en la forma de decir qué les pasa. Pero la inseguridad, una emboscada tremenda, se llevó su vida. Esta gente despide eso con lágrimas. A ese pibe. Lautaro Leandro Lato, como lo conocían en Fiorito, tenía 22 años y dos sueños. Triunfar con la música y comprarse una moto grande, como él siempre había querido. Lato encontró en Facebook la moto que quería. Estaba barata y eso valía para él los casi 400 kilómetros que había que hacer hasta Santa Fe para ir a buscarla. Hace más o menos 15 días empezó a averiguar pasajes, me pedía a mí que le averigüe los pasajes. Él era así, no había nada que lo detenga cuando quería algo. Absolutamente todos, sus papás, sus hermanos, le dijeron que algo no le cerraba de la compra. Le insistieron para que no fuera, pero fue.